El 9 de noviembre, nuestra Iglesia Católica celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. A lo largo del año, nos hemos acostumbrado a encontrar fechas especiales, por ejemplo, las fechas propias de Semana Santa o Pentecostés, o también aquellas fechas que uno recuerda muy bien porque son las fechas de los santos. Entonces uno se acuerda perfectamente de cuándo se celebra a los apóstoles Pedro y Pablo, eso es el 29 de junio. Uno recuerda bien cuándo se celebra la conversión de San Pablo, eso es el 25 de enero. O uno recuerda cuándo se celebra litúrgicamente el nacimiento de la Santísima Virgen María, eso es el 8 de septiembre. O sea que las celebraciones que son propias de los tiempos litúrgicos, como Semana Santa, o las celebraciones que son propias de los santos, como estas que he mencionado y tantas otras, esas, digamos que uno las entiende fácilmente. En cambio, esta celebración de hoy es un poco extraña, porque aquí no estamos recordando a un santo que se llamó Letrán, sino que estamos recordando la dedicación o la consagración de una iglesia. Esa iglesia es la basílica, título que tienen algunos templos, es la basílica de San Juan de Letrán. Y se llama de Letrán porque precisamente el Laterano es una de las antiguas colinas o una de las colinas de la antigua Roma y allá en el Laterano se edificó una hermosa basílica, una basílica que es, y aquí viene lo importante, la iglesia propia del obispo de Roma. Eso es lo particular de esta celebración. Es decir que lo que a nosotros más nos interesa no es por supuesto la belleza arquitectónica que la tiene de sobra, lo que nos interesa no es el valor cultural o artístico, lo que nos interesa de la basílica de San Juan de Letrán es que es la iglesia del Papa, es la iglesia propia del obispo de Roma. Porque cada obispo tiene lo que se llama su sede y la sede, que en latín significa el lugar donde se sienta, el que va a enseñar, la sede de cada obispo es la que determina cuál es la iglesia propia de ese obispo. Otro nombre que tiene la sede es Cátedra, la Cátedra, y por consiguiente, la iglesia donde está la Cátedra, pues será la Catedral. O sea que hoy lo que estamos recordando es la dedicación de la Catedral del Papa, del lugar donde está la Cátedra del Papa. O sea que en el fondo el propósito de esta celebración es unirnos de corazón al obispo de Roma, al Papa. El propósito de esta celebración es descubrir o recordar que aquel obispo que realiza su ministerio en la ciudad de Roma, además del gobierno de esa sede particular, tiene un encargo que viene del mismo Cristo y es confirmarnos en la fe a todos nosotros. El obispo de Roma, el Papa, tiene por consiguiente una labor de enseñanza que va más allá de lo que tienen los demás obispos, porque lo propio de cada obispo es ejercer su servicio pues propiamente en su sede. El Papa, el obispo de Roma, no solamente es por derecho propio el que preside a la comunidad cristiana de Roma, sino que también es la palabra de referencia que ha de confirmar en la fe a todos los creyentes. Así que este es un hermoso día para unirnos al Santo Padre, para orar por Él y para pedir que Su Palabra siempre nos confirme en la fe.